Me gusta sucio, nena, me gusta sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gusta es hardcore, baby, me gusta es hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Me gusta sucio, nena, me gusta sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gusta es hardcore, baby, me gusta es hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Solo con un pico ya me pongo cachondo Disculpa si por mis actos no respondo Te traje hasta casa para llegar al fondo del asunto Esto es ponértela hasta el fondo y punto Porque ese culo merece un culto Lo de las flores es verdad, fue pa' hacer puntos Aunque yo sé ser romántico, te trajo un regalito Él es de plástico, eh, imita a mí Porque baby, no me alcanza las manos para tal cuerpito Necesito alimentar el cerebro y así me exito Quiero más gemido, quiero más grito A mi pervertido juego te invito Me gusta sucio, nena, me gusta sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gustas hardcore, baby, me gustas hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Me gusta sucio, nena, me gusta sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gustas hardcore, baby, me gustas hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Y sácate todo, nena, la ropa es basura Es que quedas tan bien desnuda Póneme así, enchúpala sin censura Cuando estás así, sos mi única cura Después te devuelvo el favor Mi lengua es buena pa'l rap y pa'l amor Pedime más, che, pedime more Quiero acabarte el torso, por favor Y me encanta que me pidas que te la meta Y me encanta besarte las tetas Pero hoy me traje una idea más concreta Hacértelo sentada sobre la pileta No quiero más careta, yo quiero esta carita De que estás gozando y que lo necesitas Me gustas sucio, nena, me gustas sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gustas hardcore, baby, me gustas hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Me gustas sucio, nena, me gustas sucio Siempre me envicio, nena, siempre me envicio Me gustas hardcore, baby, me gustas hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Me encanta apretarte, de la cintura agarrarte Y darte y darte, ya dentro acabarte Esto ya no es coger, esto ya es arte Amo que lamas mi clande, me lo pones cada vez más grande Nosotros dos y un colchón, eso nena si que es under Ejecutemos el plan B, doggy style baby quiero hacerte arder El control perder para soltarse Nunca es tarde con ese par de gambas Hoy voy a enredarme, así sexy me voy con tu aroma en la piel Sintiéndome alguien con tu aroma en la piel Me gusta sucio, nena me gusta sucio Siempre me envicio, nena siempre me envicio Me gustas hardcore baby, me gustas hardcore Dale hasta fricción, que esto no es ficción Me gusta sucio, nena me gusta sucio Siempre me envicio, nena siempre me envicio Me gustas hardcore baby, me gustas hardcore Dale a esa fricción, que esto no es ficción Gracias por ver el video